La física es una ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo. La misma se compone de reglas que son conocidas como leyes físicas. Aunque estas normas naturales existen desde siempre, hay algunas criaturas que no las respetan. En este video te mostraré animales que desafían las leyes de la física, para que te quedes sin aliento al ver las habilidades imposibles que poseen estos seres vivientes. Si de animales que desafían las leyes naturales hablamos, no podemos dejar de lado a las cabras montesas. Como ya debes saber, estos animales son excelentes trepadores. Gracias a esta cualidad pueden subirse a las ramas de los árboles y pueden escalar montañas sin inconvenientes. Sin embargo, el verdadero potencial de su habilidad puede verse cuando se disponen a trepar paredes. Durante esos momentos, las cabras montesas parecen desafiar la gravedad y todo tipo de lógica posible. Si te preguntas cómo lo hacen, la respuesta se encuentra en su capacidad para utilizar la bipedestación. La misma le permite levantarse con sus patas traseras, hecho que le facilita la búsqueda de puntos en los cuales apoyarse. Otra razón por la que las cabras montesas pueden trepar paredes es su falta de vértigo. Y aunque te parezca extraño, eso no está relacionado a su poco selectivo estilo de alimentación. Algo que también ayuda mucho a estos animales a la hora de escalar muros son las pezuñas de sus patas delanteras. Las mismas se encuentran divididas en dos a modo de pinza, lo cual hace que puedan agarrarse más fácilmente. Como dato curioso, esta habilidad trepadora se puede observar en todas las especies de cabra montesa y, además, está presente en ellas desde el nacimiento. Las migraciones de las aves son eventos que siempre han fascinado a los científicos. Esto es así ya que, en los mismos, esos animales recorren miles de kilómetros sin perderse ni una vez. La razón por la cual sucede esto se debe a que las aves pueden percibir el campo magnético de la Tierra con sus propios ojos. Esta habilidad la poseen gracias a una proteína llamada Kryphor, la cual se encuentra en sus globos oculares. Dicha macromolécula es sensible a las longitudes de onda que produce el campo magnético de nuestro mundo. La historia no termina allí, pues la proteína Kryphor incrementa su cantidad en época de migraciones, provocando que las aves puedan observar el campo magnético terrestre durante todo el trayecto y de forma nítida. Por otra parte, los científicos confirmaron que esta habilidad también se encuentra presente en las aves no voladoras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los perros dan tantas vueltas antes de hacer sus necesidades? No es que se trate de una especie de ritual, sino que es algo relacionado con su brújula interna. Lo que intento decirte es que los perros solo defecan en lugares que sean consistentes con el eje norte-sur del campo magnético terrestre, aunque no lo han comprobado aún. Los expertos están convencidos de que los canes domésticos poseen alguna especie de sensor interno que les permite ubicar aquel eje. Las cosas no terminan allí, pues esta no es la única cualidad relacionada con la brújula interna de los perros. En caso de perderse, la misma les permitirá a estos animales volver a su casa de una u otra forma, incluso si tienen que recorrer cientos de kilómetros para lograrlo. Según se cree, todas las razas caninas son capaces de demostrar esta cualidad. Desde el momento en el que un elemento viaja por el aire, se sabe que su destino será caer nuevamente a la tierra firme. Esta acción es conocida como ley de la gravedad. A pesar de que se aplica a todo aquello que tenga masa, existen un par de animales que desafían esta norma natural. De quien te estoy hablando, es de la cucaracha y la lagartija. Ambas criaturas son capaces de evitar las caídas provocadas por la gravedad. Esto se puede ver cuando llegan al borde de una superficie. En ese momento, tanto la cucaracha como la lagartija se aferran a la orilla con sus patas traseras y enseguida utilizan su torso para balancearse por debajo de la superficie que estaban recorriendo. Aunque creas que esto lo hacen por pura diversión, déjame decirte que las cucarachas y las lagartijas desarrollaron esta impresionante habilidad para escapar de sus predadores. Los elefantes son conocidos por su gran tamaño y por tener memorias privilegiadas. Pero lo que más llama la atención de ellos es su forma de comunicación. Puede que te parezca sorprendente, pero estos animales pueden manipular sus cuerdas vocales para producir sonidos de baja frecuencia que son inaudibles para los seres humanos. A pesar de esto último, los demás elefantes sí pueden escucharlos, incluso si se encuentran a decenas de kilómetros de distancia. Si te preguntas cómo es posible que oigan sonidos tan bajos, déjame decirte que la respuesta se encuentra en su piel. La misma es tan sensible que, al entrar en contacto con las ondas de estos sonidos, crea unas vibraciones que se propagan a su cerebro. Esto no es todo ya que, basándose en la parte de su piel que fue tocada por el sonido, los elefantes pueden deducir la dirección de la que provino. Como ya debes saber, las arañas son capaces de adherirse a cualquier superficie. Esto es posible gracias a los vellos que poseen en las patas. Sin embargo, su habilidad funciona de una manera muy diferente a la que podrías imaginar. La realidad es que los vellos en las patas de los arácnidos producen electricidad estática de forma natural, y es gracias a eso que pueden aferrarse a cualquier lugar. Eso no es todo, pues, la electricidad estática también se encuentra presente en las telarañas. Debido a esto, los insectos particularmente sensibles a los campos eléctricos se ven atraídos por la red y quedan atrapados en ella, para luego convertirse en la escena de las arañas. Por otro lado, los arácnidos usan la electricidad estática para volar cientos de kilómetros. Para eso, apuntan sus patas traseras al cielo y liberan bucles de seda de forma continua y constante. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un avispón oriental. Este insecto habita en Asia Central y en algunos países tropicales de África. Lo que más llama la atención del mismo es la franja amarillenta que rodea su cola. Puede que te resulte increíble, pero este sector es capaz de absorber la luz proveniente del sol. Y no solo eso, ya que puede transformarla en energía para el avispón. Para hacer las cosas más impresionantes, este insecto necesita de varias horas de luz solar para poder volar. De todas maneras, esta no es su única fuente de energía, pues también se alimenta de néctar, frutas y otros insectos. Por otra parte, los avispones orientales también utilizan la luz solar que absorben para calentar su organismo por dentro. Esta impresionante habilidad puede observarse incluso en la etapa larvaria de aquellos insectos voladores. Si tienes un gato como mascota, sabrás que esos felinos son capaces de hacer cosas increíbles. En algunas ocasiones, incluso, pueden llegar a desafiar las leyes de la física. Tal vez creas que puedes evitar que tu gato se escape si cierras la puerta. Sin embargo, déjame decirte que el mismo encontrará la manera para atravesarla. En muchas ocasiones, dichos felinos domésticos se cuelan por las rendijas de las puertas. Aunque parece algo físicamente imposible. Los científicos dicen que lo logran al movilizar sus huesos de su esqueleto. Otro misterio físico relacionado con los gatos es el hecho de que siempre caigan de pie. No importa la posición en la que estos felinos estén cayendo. En todas las ocasiones aterrizarán parados. Todo se debe a un reflejo natural que desarrollan en los primeros dos meses de vida. El cual le permite detectar la posición de su cabeza mientras está en el aire. Una vez que esto sucede, el cerebro recibe la comunicación y hace que el gato en cuestión gire para recuperar la orientación normal de su cuerpo. Te presento ahora a la rana voladora de Walasi. Este anfibio puede ser encontrado principalmente en Tailandia, Malasia e Indonesia. Puede ser distinguido fácilmente gracias al color verde de su lomo y al enorme tamaño de sus patas. Las mismas también están bastante palmeadas, hecho que le otorga la habilidad de planear en el aire. Puede parecerte impresionante, pero la rana voladora de Walasi puede atravesar distancias de entre 15 y 30 metros. Además, lo hace a una velocidad que es bastante difícil de seguir con la vista. Los científicos creen que este anfibio desarrolló esa habilidad tan extraña como un método eficaz para escapar de las serpientes trepadoras de árboles. Las cuales son sus depredadoras naturales. Las cosas no finalizan allí. Pues las ranas voladoras de Walasi no necesitan estar en la rama de un árbol para poder planear. Aún estando en tierra, tienen la suficiente fuerza para impulsarse a una altura que les permita volar. De todos los animales que hemos visto, ¿cuál crees que desafía más la física? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Gracias!